Por representación de Pinamar en el torneo nacional que se jugó en Mendoza al grado 1, bueno, contanos un poquito Facu, cómo fue el rendimiento tanto de Emilia como de Franco y de los demás chicos. Bueno, los rendimientos fue la verdad que buenísimo, principalmente con la actitud que fueron a jugar, que eso es lo que siempre más le recalcamos a ellos. Franquito que tengo acá y Emilia, Franquito en sub-12, Emilia lo hizo en sub-16, al igual que Zoe, y Benja en sub-14. Así que bueno, nos quedamos muy contentos con Darío y con el grupo de trabajo por el rendimiento de los chicos allá en Mendoza. Bueno, para destacar también que Zoe Lázaro llegó a la final, ¿no? Sí, Zoe llegó a la final en singles, Emi llegó a octavos en singles y en dobles, Franquito llegó a cuartos en singles y final en dobles, y Benja final en singles y en dobles. Bueno, Emilia, hablábamos recién fuera de cámara y bromeamos un poco que la pelota volaba en Mendoza porque había cierta altura, así que contame un poquito cómo te sentiste y cómo tuviste que adaptar tu juego para poder jugar. Sí, es difícil jugar allá porque al estar tan alto la pelota va muy rápido, entonces le tenés que dar mucho más efecto y menos altura, entonces es difícil acostumbrarse, así que tuvimos que ir un día antes para pelotear y acomodernos con el juego. Bueno, te tocó ganar, te tocó perder tanto en singles como en dobles, contame cómo fue tu participación. Sí, me tocó, el primer partido fue un partido duro, pero bien, gané 6-2, 6-2 y después el otro me tocó una chica acá de la región y perdí. Y en dobles el primero ganamos porque una chica no se presentó, así que estuvo medio-medio, pero... y el segundo nos tocó con dos chicas duras y perdimos. Y vos, Frankito, contame un poquito cómo te sentiste en tu primer torneo nacional de grado 1. Y en mi primer torneo no fue tan fácil, me sentía más nervioso, pero no tanto como para no meter la bola, yo me sentí más cómodo también, no tan suelto, pero sí metiendo la bocha alta y al fondo. ¿Y cómo te definís como tenista? ¿Cuáles son tus mejores golpes? ¿Cuál es tu estilo de juego? Mi mejor golpe para mí es mi derecha enroscada alta, al fondo, profunda. ¿Y sos hijo de...? Julio Espinosa. ¿Tu papá es entrenador? Sí. ¿Te inculcó la pasión por el tenis? Sí, desde muy chiquitito me dijo que jugara el tenis y bueno, acá estoy. No quisiste ser futbolista, ¿no? Lo intenté, pero lo dejé por tenis. Bueno, muy bien. Bueno, Franco, estás entre los 6 mejores de la Argentina en tu categoría en el grado 1, ¿no? ¿Correcto? Sí. La verdad es que no me lo esperaba para nada, yo pensé que iba a perder en primera ronda y mirá hasta dónde llegué. Qué bárbaro. Bueno, y además, una particularidad que lo hablábamos con tu profe, cumplís años ahí en diciembre, casi sos una categoría menos. Sí, si hubiera nacido un día después sería ya 2011, sería primer año en sub-12. Bueno, así que estás compitiendo con los más grandes. Sí, soy más chiquitito de todos. Bueno, pero no te achicas. Bueno, entonces comentame, Emilia, qué es lo que viene, para tu calendario, cuáles son tus próximos objetivos. Ahora el próximo torneo es el G2 en Mar del Plata y ahí, según cómo me haya, me va a permitir entrar al G1 o no. Así esperemos que me haya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!